Unified Grammar Vamos a ver la primera parte que nos habla del verbo haber En castellano tenemos el verbo haber en la siguiente forma Ahora En inglés podemos dividir en dos partes La primera parte es singular Y la segunda parte es plural Cuando hablamos de singular el verbo hay se convierte en there is Y cuando hablamos de forma plural el verbo hay se convierte en there are ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos de acuerdo a nuestros a nuestros sustantivos o sujetos Vamos a ver con oraciones There is an apple There is an apple Hay una manzana No estamos definiendo solamente a manzanas En este caso a una unidad There are apples Hay manzanas En este caso del plural por ejemplo podemos hacer de diferentes formas There are some apples Hay algunas manzanas O si no contando también There are two apples Hay dos manzanas Esta sería la diferencia de singular y plural Ahora veremos de forma afirmativa y negativa El singular por ejemplo puede tener contracción Sin embargo la contracción en el plural no hay Por ejemplo There is an apple Hay una manzana Como vemos es contracción Dijimos recién que la contracción en el plural no existe Quiere decir que ese there are está mal Lo ideal sería simplemente Con la forma original There are Cuando hablamos de forma negativa ahí sí ya existen las contracciones Por ejemplo Podemos decir There is no There is no An apple No hay manzana No hay una manzana O también podemos decir There isn't an apple No hay una manzana Cualquiera de estos dos Está bien Para el plural There aren't There aren't apples No hay manzanas Al utilizar el plural Al utilizar el plural Vamos a utilizar también También con ellos Con ellos any Que sería Ninguno Ninguno There aren't Any apples No hay ninguna manzana Entonces Utilizaremos There is Y there are Para expresar La existencia De algo En un espacio físico Para los negativos Utilizamos There is There are Más no O simplemente There isn't O there aren't Más a Y any Recordemos que Any Utilizaremos Cuando es negativo Any significa Algunos Algo Vamos a encontrar También de repente Som Que es lo mismo Algunos O algo ¿Verdad? Pero ¿Cuál es la diferencia? Que any Vamos a usar Cuando son Negativos E interrogativos Y som Utilizaremos Generalmente En las oraciones Positivas Vamos a ver Entonces Las oraciones Interrogativas Ya vimos There is Y there are Que sucede Con estos Para hacer Oraciones Interrogativas Entonces Vamos a Invertir Se invierte El orden De la siguiente Manera Is there An Apple Hay una Manzana Is there Any Apple Hay alguna Manzana Manzana Are there Apples Hay manzanas Are there Any Apples Hay algunas Manzanas Muy bien Entonces Tenemos Respuestas Cortas Is there Any Apple Hay Una Manzana Is there An Apple Is there An Apple Hay Manzana Hay Una Manzana Yes There Is Is there Any Apple Hay Una Manzana No No Isn't Are there Apples Hay manzanas Yes They Are Are there Any Apples Hay Algunas Manzanas No There Aren't Recordemos Siempre Que En Las Respuestas Cortas Las Afirmativas No Tienen Contracciones O sea Simplemente Yes There Is Yes There Are Las Negativas Se Pueden Usar Contracciones No There Isn't No There Is No No There Aren't No There Are Not Acá Tenemos Unos Errores Comunes Como Is There A Bank Here Yes There's Que Ya Dijimos Que No Se Utiliza Si Sino Directamente Con Nuestras Respuestas Largas O Respuestas Abbreviaciones Perdón En el Siguiente Contenido Tenemos Los verbos Love Like Not Mine Head Y Los verbos Que Utilizamos Con In Acá tenemos Un cuadro Entonces Donde tenemos I love Swimming Me encanta Nadar You like Camping A vos te encanta A vos te gusta Acampar Tom likes Reading novels A Tom le gusta Leer novelas Nina Doesn't mind Waking up Early A Nina Le da igual Despertarse temprano We hate cleaning the house Nosotros odiamos Limpian la casa They hate playing golf Ellos odian jugar golf Entonces estos son verbos que expresan sentimientos Love Que sería amar O también podemos usar como Me encanta Cuando algo nos gusta muchísimo Pero muchísimo Like Y ya sabemos que es gustar Not mine Sería lo neutro Si vamos a traducir not mine De repente También significa No me importa No me interesa Pero en este contexto Significa que Está bien Que me da igual Hate Es odiar Es totalmente lo contrario Entonces acá tenemos Una gama de De opiniones Que va desde lo Positivo Aquí de lo positivo A lo totalmente negativo Que es hate Cuando vamos a utilizar estos verbos Y queremos agregar También un infinitivo Recordemos que los infinitivos Son lo que en castellano Terminan con Ar Ir Nadar Dormir Correr Disfrutar Soñar Ar Ir Entonces Utilizamos estos verbos De expresiones Quiere decir que Los verbos a continuación Van a ser infinitivos Pero en este caso Los infinitivos suelen ser O sea En casos normales Por ejemplo es To eat Comer To sing Cantar To sleep Correr Entonces En vez de usar To Al comienzo Para referir un infinitivo Vamos a agregar In Pero al final Eating Comer Singing Cantar Cantar Sleeping Dormir Solamente van a tener la función de infinitivo Cuando utilizamos Estos verbos de expresión Estos verbos de sentimiento Porque generalmente Cuando tenemos el gerundio In Que es Ando yendo En tiempo presente continuo Entonces tendremos comiendo Cantando Durmiendo Pero sin embargo No cumple esa función aquí Al tener nosotros Nuestros verbos de Sentimiento y expresión Entonces Instantáneamente Los verbos correspondientes Se convierten en infinitivos Entonces usaremos Estos verbos Con un gerundio O sea el verbo Más in O to Infinity Excepto Not mind I love to go out On weekends I love going out On weekends Me encanta Salir los fines de semana Me encanta salir los fines de semana Bueno Es más utilizado Y es más correcto Cuando utilizamos El in Sin embargo Tampoco está mal Utilizar To Como dijimos Hace rato Pero No es Tan factible No es 100% correcto Ya que vimos Que not mind Si o si Hay que usar in Usaremos El gerundio No el infinitivo Cuando Nuestro sujeto Está presentando Una relación Por ejemplo Swimming Is my favorite sport Acá si o si Utilizamos El gerundio Nadar Es mi deporte favorito Playing tennis Is a great exercise Jugar tenis Es un gran ejercicio Algunos errores Comunes Tenemos I don't mind To work late today Que ya dijimos Que en don't mind O sea Not mind Nunca se utiliza To Sino directamente El gerundio Entonces Por eso tenemos Ahí de forma Correcta I don't mind Working late today No No me importa No me Me da igual Si trabajamos Hasta tarde Hoy En el tercer caso De grammar De la unidad 5 Tenemos Object pronouns Object pronouns Serían los pronombres En forma de predicado Ya sabemos que los pronombres son I Yo You Tú Etcétera Etcétera Sin embargo Estos pronombres Son utilizados Cuando Tienen la función De cumplir Como sustantivo Ya sabemos Que los sustantivos Son aquellos De los cuales Se hablan En la oración Por ejemplo I am A teacher Yo soy profesora Ahí estamos hablando De que yo Soy profesora Entonces Esa era la función Primordial De los Pronombres Personales Como sustantivo Ahora vamos a ver La función De estos mismos Pronombres Personales Pero Como Complemento Cuando los pronombres Personales Están complementos Quiere decir Que no llevan Un gran énfasis O sea Que no son ellos Los protagonistas De las oraciones Entonces Vamos a ver Cuál Corresponde A cuál Para I Sería correspondiente Me Para you Por ejemplo Es igual No cambia Para he Por ejemplo Sería him Para she Sería her Para nosotros Sería Us Para we Para ellos Sería Them Y para It Sería el mismo Tampoco cambia Vamos a ver Algunos ejemplos She Likes Me Ella Yo le agrado A ella They Hate Ellos Te odian She Loves Him Ella Le ama A él He Loves Her Él Le ama A ella They Like Us Nosotros Le agradamos A ellos We like Them A nosotros Nos agrada A ellos I love It Me encanta Eso Me gusta Eso Bueno Como vemos Entonces Acá Mi Este Mi Que tenemos Aquí Representa Entonces Me Representa A yo Verá A I Pero En forma De complemento Lo mismo También Aquí En forma De predicado Vamos He Representa Him Que ya Mencionamos Recién She Representa Her Aquí We Representa Us Dem Representa A They Y It Representa A It Pero Aquí Nosotros Nos estamos Hablando De O sea Ellos No son Los protagonistas Nuestro Protagonista Siempre Va a ser Sujeto Entonces El protagonista Acá Es She They She Aquí He They We Y I Estos Son Los protagonistas De Oraciones Ahora Si nosotros Observamos Alguna Oración Por Ejemplo She Likes I Voy a cambiar Un poco De color Para que se Vea She Likes I Yo le Le agrado A Ella Instantáneamente Ya sabemos Que está Mal Porque Lo correcto Sería She Likes Me Yo le agrado A Ella Lo mismo También Va a pasar Con Cuando Utilizamos Nuestros Sujetos Como Pronombres Vamos a seguir Con la Siguiente Perdón Los pronombres Como Sujeto Vamos a seguir Con la Mimporación Her Likes Me Esta oración Está mal ¿Por qué? Porque debería ser De la siguiente Forma She Likes Me Entonces Las ubicaciones De cada Pronombre Debería Ser Bien Pero bien Conveniente De acuerdo Su función Estos Tienen La Función Vamos a Hacer Por Colores Vamos a Hacer Ay We He She It We They Todos Estos Tienen La función De De Subject De sujetos Estos Estos Tienen La La función De Objects O sea, de predicado o complemento Acá vemos algunos ejemplos Entonces, utilizaremos un object pronouns O sea, estos que están aquí Para sustituir a el predicado de la oración It y you, tanto singular como plural Tienen la misma forma para ambos Tanto como sujeto como complementos Los demás sí son diferentes Acá vemos una observación Que usualmente cuando nos referimos a un animal Con un nombre podemos utilizar Tanto he o him o she o he Por ejemplo Our dog Bart is great He is really friendly We all adore him Nuestro perro Bart es genial Es muy amigable Nosotros lo adoramos Puede ser factible siempre y cuando tenga un nombre Ese animal No 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 No